Eeeh, ¿y qué? Pase chavlaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Leicester Y vamos a continuar, estamos en el final del mercado de traspasos de verano, de verano Y... a ver Tenemos 42 millones 23 mil, bueno, 230 mil, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo sabéis, y si no lo sabéis pues os lo comento No, seguramente no lo sabéis Eeeh, teníamos ahí la opción cocielo, ¿vale? En principio es la única opción Y aquí veis que yo, por mi cuenta, he enviado estas tres ofertas, ¿vale? Una oferta de cesión por Renato Sánchez, sin opción de compra, ¿vale? Si cuela bien, si no, pues no pasa nada Otra por Dani Ceballos Y esta, eeeh, no sé si le puse opción de compra, esta creo que sí le puse opción de compra Y después una por Borja, pues ¿por qué Borja, vale? Esto lo he estado haciendo yo por mi cuenta, ¿vale? Fuera de cámaras, porque, eeeh, no sé Ayer estuve actualizando, digamos, los modo carrera, ¿no? Estuve poniendo bien los dorsales, las plantillas y todo eso Y aproveché para... Para ir avanzando un poco en el episodio de hoy Eeeh, como habéis visto, pues esas tres ofertas en principio No voy a mandar ninguna más Seguramente me habéis recomendado jugadores Tengo 40 millones para fichar Pero hay que recordar que tenemos que fichar a Wallace Tenemos que fichar a Sarr Y tenemos que fichar a Rashford En el mercado de invierno Así que tampoco puedo gastar demasiado Tenemos un partido contra Southampton Así que vamos a... Vamos a ver Vale, para un internacional Así que si el equipo titular está disponible Va a jugar ¿Está disponible? Lo está Pues a jugar Sin más Estamos mal Estamos bastante mal Llevamos dos partidos Si hemos empatado uno, hemos perdido el otro Sí que es verdad que nos hemos enfrentado a equipos top Equipos bastante top Pero eso no quita que estemos mal Fortounis ha fallado un penalti Y menos mal Y menos mal Estamos jugando en casa Marca Lucas Hernández El primero Vale, bien Sí Sí, se puede decir que sí Williams marca el segundo Y con esto Prácticamente tenemos el partido hecho Vardy marca el tercero 3-0 Un 4-0 sería ya una locura, ¿no? Pues sí Sí No hemos conseguido 4-0 No pasa nada Un 3-0 es un grandísimo resultado Vale Y ahora estamos con la selección inglesa La selección inglesa Vamos a hacer el entrenamiento este de aquí Está entrenando Wallace Está entrenando Sar Y no sé si podrían poner a entrenar a alguien más A ver Albinton deberíamos entrenarlo Porque con 27 años no va a subir apenas Y después De los demás Tampoco Tampoco hay nadie para entrenar realmente Pues nada Pues se queda así Podríamos poner eso sí A un tercer portero Eso sí que podríamos hacerlo Está entrenando ahora mismo Barrios Pero podríamos poner a entrenar A un tercer portero En este caso Gustavo Jiménez Que está aún en el filial Pero si es necesario Pues se sube Vale Ponemos el entrenamiento Y continuamos Vamos a ver que contesta el Betis Que contesta el Bayern Que contesta el Madrid En principio el Madrid Nos va a ceder a Borja Y espero que el Bayern No osceda a Renato Eso ya Igual es un poco más complicado Pero espero que sí Lo de Ceballos Pues si al Betis le interesa La opción de compra Que hemos puesto Pues bien Si no Va a estar más complicado La verdad Siete mensajes Joder No son pocos No son pocos Sí Se lo van a pensar ¿Esto es qué? No El Betis no se lo piensa Pues nada Ponemos 20 millones Encima de la mesa A ver que dice el Betis Al Betis le han pagado Por Ceballos 16 millones y medio Si no me equivoco Ah vale Tenemos aquí a Renato Y ojo Que el Niza Acepta la oferta Por Cocielo De 30 millones Podemos traer A Cocielo Por 30 millones El problema Sabéis cuál es No Que a ver Si fichamos a Cocielo Por 30 millones Después Pues no nos olvidamos De fichar A Rashford Wallace Y Sar Y eso es perder A tres jugadores Importantes Para el equipo Para la segunda mitad De la temporada Veremos A ver Tenemos aquí A Renato Yo creo que vamos A fichar a Renato Y ya está Porque es que Tenemos 42 millones No sé cuánto Eran las opciones De compra Pero supongo Que sería de 10 Por Wallace Sería de unos 7 O 8 Por Sar Y otros 10 O 15 O algo así Por Rashford Es decir Prácticamente 30 y pico Si fichamos a Renato Yo creo que es lo mejor Yo creo que lo mejor Es fichar a Renato Vale No esperaba que el Bayern Aceptase Por si realmente Sí tío Es que No sé tío Es que El juego este Hace cosas muy raras Lo más normal Es que aceptase Porque Renato No es un jugador Titular allí Y yo creo que Cederlo a un equipo Como el nuestro Pues es Es una buena opción Pero no sé Como el juego este Hace cosas muy raras Pues a lo mejor No lo cedían Vale Pues habiéndolo cedido El Bayern Habiendo Aceptado esa oferta De cesión Yo creo que vamos A traer al Renato Al equipo Vale Yo creo que va a ser Lo mejor ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues que nos olvidamos De Ceballos Nos olvidamos De Cocielo Nos quedamos con Renato Y total Como este modo carrera Le queda una temporada Pues tampoco es un problema Vamos a tener un jugador Que es bueno Es bastante bueno Renato Así que Bien Yo creo que Yo creo que bien Vale Vamos a fichar a este también Es que no sé cuánto Cómo vamos de espacio No sé cómo vamos de espacio En el filial Así que Tampoco quiero fichar aquí A todo lo que hay Podría fichar más De lo que estoy fichando Pero es lo que digo No sé cuánto espacio hay A ver Este lo vamos a fichar Y si hay más espacio Pues fichar a este también Y si hay más espacio Fichar a este también Y a este Y ya que estamos Pues fichamos a este Y a este también ¿No? Si hay espacio No, no hay espacio Pues nada Pues tú te quedas fuera Tampoco es un problema Vale Pues vamos a esperar Vamos a esperar A ver que van contestando Los equipos A ver que contesta el Madrid Por Borja Bueno el Madrid ha dicho que sí Bueno no ha dicho que sí Ha dicho que se lo piensa Pero siempre que dice Que se lo piensa Acaba diciendo que sí Después el Betis A ver que dice con Ceballos Y el Niza con Cocielo Vale Oferta por Futs Pues Futs Puede salir Puede salir Tiene el valor de 3.100.000 Está descontento Igual no deberíamos de subir la oferta Y bueno Igual no deberíamos de pedir más El Madrid ha aceptado 15.000.000 Es la opción de compra Que pose por Borja Me parece bien No sé Es por dos años Así que En dos años 15.000.000 por Borja Es bastante Bastante bueno Y aquí tenemos a Cocielo Al que vamos a rechazar Vale ya Vamos a rechazarlo Tío no me puedo gastar 30.000.000 en este jugador Porque después no tenemos Para fichar A los que tienen opción de compra A los que están cedidos En el equipo con opción de compra Oferta por Ceballos Aceptada 20.000.000 Pues 20.000.000 igual sí 20.000.000 igual sí Los habría pagado Bueno Igual sí Igual no Es que a ver 30.000 20.000 También es caro También es caro A ver Teniendo en cuenta Lo que necesitamos Teniendo en cuenta Lo que necesitamos También era un poco caro Pero bueno Da igual Tenemos ya Renato en el equipo Y no hay más No hay más No hay más Oferta por Lawrence 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 Tom Lawrence Pues venga Al Bolton cedido Tenía estos jugadores Transferibles Lo vi Y lo que he hecho Ha sido ponerlos Cedibles Cuando ya tengan 25 años Yo creo que hasta los 25 años Se pueden mantener A los jugadores En el equipo Y ya después se venden No voy a fichar a Ceballos ¿Vale? Me habría gustado Fichar a Ceballos Pero No puedo hacerlo No puedo hacerlo Tío No puedo hacerlo Porque Si tuviese la garantía De que voy a conseguir El dinero Aquí al mercado de invierno Para fichar a los demás Pues sí Pero es que esa garantía No la tengo El Aston Villa Ha fichado 3 jugadores En mi equipo Kazaki, Morgan y Futs ¿Qué está haciendo La Aston Villa Se está haciendo Un Leicester 2.0 Allí O qué También en contacto Con el Villarreal Ceballos 15 millones y medio ¿En serio? A ver No pone que el Betis Lo haya aceptado Pero Está ahí A ver Pues nada Vamos a quitar a Martelli De aquí Vamos a quitar a Martelli De aquí No, de hecho Vamos a dejar a Martelli Ahí Y vamos a poner a Renato De titular Renato va a ser Uno de los centrocampistas Titulares del equipo Esta temporada Y Veremos a ver el rendimiento Que da Supongo que bueno Confío en que dará Un buen rendimiento La verdad Borja tiene aquí 75 de media Vale No me parece mal Y Lo que digo Tenemos que fichar Tenemos que fichar A Rashford A Sar Y a Wallace Que ahora mismo es titular Es que Wallace Ahora mismo es un jugador titular Es que hay que ficharlo Sí o sí Es que No hay otra opción Tío A ver ¿Quién ¿Quién va a jugar DMCD? Tenemos un centro De campo joven Con Renato Con Bazoer Y Water no Pero Renato y Bazoer Si lo son A ver Entradas 76-78 76-78 71-77 64-74 Dream Water Es más defensivo Así que Dream Water Para atrás Y Bazoer y Renato Conducirán el juego del equipo Vale Pues nada Vamos a seguir avanzando De todas formas El tema de las ofertas de cesión Cedido una temporada Cedido No Cedido al club Dos años Borja Una temporada Rashford Y una temporada Wallace No sé hasta cuándo Dura Tío Te debería de poner Por algún lado Hasta cuándo Duran estas ofertas Tío Bueno Estas Cesiones Joder Porque pone Una temporada Pero yo una temporada No sé si es hasta la próxima Si es hasta el mercado de invierno Porque yo creo que estos jugadores Los cogieron el mercado de invierno Al menos a Saria Wallace Los cogieron el mercado de invierno Seguro A Rashford Diré que también Lo que no sé Si la oferta de cesión Por estos jugadores Fue de un año Fue de dos Eh Quizá debería haberlo mirado Quizá si podría haber fichado A Ceballos O Cocielos No lo sé Igual Cuando empiece el próximo mercado de invierno Podremos fichar A Ceballos Podremos fichar a Cocielos Podremos fichar a el que sea Si la oferta Si la cesión dura un año más Eso es algo que tendremos que ver Suárez Se ha ido a United por 94 millones Y Dybal al Bayern Por 91 y medio O Black también al Arsenal Por 66 millones y medio Al igual que Draxler al Barça Por lo que acabo de ver ahí Oferta por Kasper Schmeichel Que vamos a rechazar Es un jugador intransferible Y más ahora que estamos En el final del mercado Ahora Ahora mismo no me pienso yo No, no, no No tengo en mi cabeza Vendré a Schmeichel La verdad Avanzamos Avanzamos y llegamos ¿Quién ha enviado la oferta? Por cierto ¿Ha sido el Arsenal? No, el Arsenal no ha sido, ¿no? ¿O sí? ¿Quién ha enviado? Lo puedo mirar, creo ¿Quién ha enviado la oferta Por Schmeichel? Un momento Porque No ha sido el Arsenal, ¿no? ¿O sí? No, el Lampoles Nada, nada Se me ha ido la cabeza Joder, es que por un momento Había pensado que había sido el Arsenal Y yo he dicho A ver, si el Arsenal acaba de fichar a Black ¿Por qué quiere también a Schmeichel? Nada, nada, nada No, me he liado Me he liado, me he encolado Vamos a quitar esto 449.500.000 En el último día Y vamos a ver el filial Vamos a ver si hay algo en el filial Aprovechable También era una opción, ¿no? Subir a un jugador del filial Si no conseguía traer a ningún centrocampista Pero si he traído a Renato Pues no hay más No hay más que hablar, vaya Patrick Morris Podría haber sido uno de los jugadores 94 de potencial 56 de global Es un jugador que no está nada mal Y que con entrenamiento Pues podría haber sido un jugador útil En el caso en el que No hubiésemos traído a ningún jugador Pero al traer a Renato Pues poco más hay que hablar Renato va a ser un jugador importante Va a ser un jugador titular Y espero que rinda bien en el equipo Partido contra Suiza Vamos a ver Qué tal nos va con la selección inglesa Vamos a ver si podemos hacer algún cambio Está Sturridge por aquí Vamos a poner a Sturridge de extremo derecho Vamos a poner a Barclay también por Rooney Porque Rooney Rooney, tío, tienes ya 31 Estás un poco acabado Y podría poner a Bullland en la portería Voy a poner a Bullland en la portería Porque es que Bullland Es Bullland Es que no Hay mucho más que decir, la verdad Ponemos a Klein Sau también puede jugar ya por delante de Baines Y creo que lo demás está listo Rashford puede ser un jugador interesante Lo puedo meter al menos en el banquillo Y de Leali pues más de lo mismo En principio Se puede quedar todo esto así Pues nada, vamos al partido Jugamos contra Suiza Quizá para la siguiente pueda rotar a alguien No sé contra quién jugamos Pero vaya, no estamos clasificados Ni mucho menos Estamos a 5 puntos de Bélgica Y hay que ganar los partidos Tío, hay que ganar los partidos A ver, como segundos también nos clasificamos Pero Mejor si vamos como primeros Vale, esta temporada Pues jugaremos algún día con Inglaterra A no ser que no me clasifique Que no creo que ocurra eso La verdad Pero bueno, las posibilidades están ahí Bélgica va ganando a Gales Nosotros vamos ganando a Suiza No, ya no vamos ganando a Suiza A durar un poco la alegría Con ese gol de Saka A los 3 minutos del gol de Smolin Esa lesión de Sterling también Jodiendo Pues muy bien Pues Suiza nos acaba de joder Gales por lo menos ha jodido a Bélgica Cosa que Me agrada Pero no tanto Porque es que podríamos haber recortado puntos a Bélgica Y no los hemos recortado Porque Hemos empatado Qué bien, ¿no? Wow Increíble los suizos, ¿eh? Cómo están ahí para tocar los huevos los suizos La tercera Selección En el grupo acabo de ver que es Rumanía ¿Qué hace Rumanía ahí? No, en serio, en serio ¿Qué hace Rumanía ahí? Es que está a un punto Es que Rumanía está a un punto Tenemos que ganar a Gales Jugamos en casa Así que supongo que ganaremos Y se ha lesionado un jugador No sé si de la selección De la selección Sí, es de la selección Es Sterling 6 semanas Vale Pues muy bien Pues muy bien Pues a ver Si se lesiona a Sterling Pues juega Qualcomm Por ejemplo Incluso Dele Alli Podría ponerlo ahí en la banda Pero no No, en principio no voy a poner a Dele Alli Los jugadores no están cansados No voy a rotar No No voy a rotar Porque no puedo rotar Jugamos contra Gales A ver No es una selección potente Pero Tenemos que ganar, ¿vale? Estamos obligados a ganar No podemos permitirnos otro empate Porque Rumanía está al acecho Y Suiza Suiza está a cuatro Está cerca también Por cierto Creo que es el último partido del grupo Creo que es el último partido del grupo Claro Van nueve partidos Somos seis en el grupo Este es el último Vale Pues ganando el partido Pasamos como segundos Y nos clasificamos para el mundial Marca Will Sear De penalti Marca que en el segundo Le voy a dar a pasar rápido Porque esto se ha ganado Tres a uno Ganamos a Gales Y nos clasificamos Para el mundial Con Inglaterra Vale Perfecto Ahí está Clasifícate como manager Para la copa mundial Pues muy bien Nos clasificamos Bien Perfecto Estamos séptimos en la liga Volvemos a la liga Volvemos con el Leicester Nos enfrentamos a Laston Villa Que tiene medio Medio Leicester en plantilla Bueno a ver Medio Leicester tampoco Pero tiene unos cuantos jugadores Y estoy viendo Renato ha subido 81 Bazoer también Marez ha subido 87 Marez al final se ha quedado Yo Marez lo puse excedible Y al final Marez Se ha quedado en el equipo ¿Dónde estás Marez? Aquí Se queda demasiado grande para el equipo Pues al final se ha quedado Al final Marez Ahí está Perfecto Yo no tenía intención de venderlo También se ha quedado Hood También se ha quedado Jagielka Y ahora mismo tenemos 6 centrales Sí ¿no? 6 centrales Sí Tenemos ahora mismo 6 centrales en plantilla La cosa es que Jagielka es mejor que Sar Tiene la misma media que Wallace Tiene la misma media que Luis Hernández Incluso Hood tiene más media que Sar Pero vaya Yo le voy a seguir dando la confianza a Sar Porque quiero que se quede él Y no quiero que se quede ni Hood Ni Jagielka la verdad Partido contra el Aston Villa Vamos con los titulares No he visto si hay un partido importante después Pero no lo creo Acabamos de volver De un parón No tiene sentido Aún así Cuidado Cuidado con el Aston Villa Porque el Aston Villa Me ha fichado 3 jugadores O 4 Morgan y Foots Se están jugando Kazaki está en el banquillo Y creo que no me ha fichado a nadie más Pero vaya Tienen ahí dos jugadores importantes Que de momento no me permiten marcar gol Okazaki Espero que no la líes Por favor Minuto 80 del partido Minuto 85 Es que Es que Es que tío Es que Es que de verdad Es que parece que lo hacen a propósito Tío En Sports Te estás divirtiendo ¿Verdad? En Sports Te estás riendo de mí en mi cara ¿Verdad? Te estás riendo de mí en mi cara Tío Sacan a Okazaki desde el banquillo Y he dicho Lo primero que he dicho Espero que Okazaki no la líe Pues toma Gol de Okazaki En el 87 Toma Ya Sports Lo estáis pasando bien Riendoos a mí Lo estáis pasando bien Qué bien se lo están pasando Qué bien se lo están pasando Madre mía Qué fiesta tienen ahí montada Se están cachondrando de mí tío Mira que lo primero que he dicho ha sido Espero que Okazaki no la líe Pues toma En la frente Toma ahí En la frente En el 87 Marco Okazaki Saliendo desde el banquillo Para joderme Bueno Habrá que seguir con el episodio ¿Qué vamos a hacer? Tenemos partido de Europa League Joder Soy gilipollas tío Tendría que haber puesto A los suplentes antes Para perder Habrían valido los suplentes Para perder también A ver Supongo que habrán llegado bien Los jugadores Ha tenido tiempo de descanso De sobra Así que Tampoco ha sido tan malo Informes sobre ceballos Vamos a ver esto A ver Si me dejas Porque a lo mejor me echa para atrás Hola ¿Me dejas entrar? Gracias ¿Qué media tiene ceballos? ¿78? ¿78? Ah pues he hecho bien En no ficharlo He hecho bastante bien En no ficharlo Porque 78 de media ¿20 millones? Igual Igual estaba un poquito Inflado el precio Igual yo es que he ofrecido Demasiado También puede ser Vale Vale pues Dejándonos a un lado Diñe ha subido Creo Cedric también Por lo que veo Roque Mesa también ha subido Antes que lo he visto Partido contra Copenhague Copenhague Feyenoord y Molde FK Son los tres equipos Que me acompañan En el grupo de la Europa League En principio Somos favoritos ¿Vale? En principio En principio ¿Vale? En principio Vamos contra Copenhague Vamos con los titulares Evidentemente Y Nada Por la victoria tío Por la victoria Estamos ahora mismo En una situación mala Estamos en una situación mala Porque hemos empezado La liga bastante mal Hemos ganado un partido De cuatro Hemos perdido dos Hemos empatado uno Hemos empezado mal A ver si la Europa League La empezamos mejor El Copenhague Que ha perdido dos partidos Con el PSV No sé de qué son Esos dos partidos La verdad Ah supongo Que son de clasificación Siempre a la Champions Y que por eso Está Copenhague aquí Marca Márez En el minuto de ocho Márez Nuestra estrella El jugador Que tiene que liderar Este equipo Hacia Los dieciséis agos De final Y hacia una posición Más alta en la liga Y a llegar alto En la copa Si Al fin y al cabo Márez tiene que tirar de todo Bueno En la liga Ayudará un poco Los suplentes también Pero no demasiado Ganamos al Copenhague Empezamos bien En la Europa League ¿Vale? Sí Es un buen comienzo Es un buen comienzo Una victoria Y no nos vamos a quejar Décimo cuartos Estamos en la liga Décimo cuartos Estamos muy mal Estamos muy mal Tío Décimo quintos Estamos mal Y vamos a peor Es increíble esto En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Hemos empezado ya La temporada en serio Hemos acabado ya El mercado Creo que la decisión De fichar a Renato Ha sido lo mejor Sinceramente Teniendo en cuenta Que hay que fichar jugadores Hay que pagar A los jugadores Digamos Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós